Ya estamos con Juan Pablo Escobar, Juan Sebastián Marroquín, también tu nueva identidad legal. Acabas de publicar, Juan Pablo, este libro, es un magnífico testimonio, este libro se llama Pablo Escobar, mi padre, editado por Editorial Planeta, donde platicas tu historia y tu historia en relación con tu padre, con Pablo Escobar. Ahora, ¿cuál es el eje de la historia de tener como padre a Pablo Escobar? Bueno, creo que es todo un reto para la vida misma haber podido superar muchas historias, mucha violencia, tanto la que él generó como la que recibimos a cambio. Sin duda que fue una experiencia que me ha dejado grandes enseñanzas. A su lado aprendí, pues justamente, como digo, en el agradecimiento del libro, el camino que no hay que recorrer. Y creo que me han quedado, pues muchos, sin sabores, por las tragedias que vivimos, por la violencia que mi padre generó. Pero sin duda también un gran amor por él, porque fue un padre muy bueno conmigo. Y siento un amor por él, pues incondicional y no negociable. Bueno, es que reflejas clarísimo en este libro esta personalidad dual de tu padre, que pareciera incluso dos personas, una lo que era con la familia y otra el asesino criminal que todo Colombia y todo el mundo conoció. Sí, en efecto, yo tengo que convivir con esas dos realidades. Mi padre era, yo digo que el mejor padre del mundo y también el bandido más peligroso del siglo pasado. ¿Te das cuenta de esa realidad? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es la primera vez que lo percibes? Pues cuando mi padre me aborda a los siete u ocho años y me dice que su profesión es hacer un bandido. Y eso es coincidente con la orden que da de asesinar al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en agosto del 84. Cuando se asesina a Lara Bonilla, como que se entra en un tobogán de violencia del que no se vuelve a salir. Sin ninguna duda, pues yo siempre he dicho que el peor error que cometió mi padre fue haber querido ingresar a la política. Creo que es una mafia que le quedó grande y después de que tuvo ese desafortunado paso por la política se empezaron a exponer públicamente sus actividades y eso lo enfrentó de manera determinante con el ministro de Justicia. Y fue lo que terminó, pues, ocasionándole la muerte. Porque hasta antes de este asesinato de Lara Bonilla vivías completamente tranquilo, podías salir, viajar dentro de Colombia. ¿Cómo eran tus días? A pesar de que ya tu papá era un narcotraficante muy importante. Sí, pero en ese momento no habían problemas de seguridad. Mi padre era muy querido en Colombia por sus grandes contribuciones a las personas humildes, a los chicos que no tenían oportunidades de tener acceso a la salud, en centros deportivos que construía. Era conocido como un hombre muy rico, muy poderoso, que no se tenía muy claro el origen de su fortuna, pero en ese momento era querido y respetado por todos. Y también estamos hablando de un mundo donde la cocaína, los efectos de la cocaína y todo esto apenas empezaba. Sí, yo creo que el mundo estaba... Era relativamente ingenuo para entender los alcances de este negocio. No estaba preparado ni legal ni físicamente para enfrentar este problema. Y también cuando tuvió la oportunidad de desmontar el negocio, cuando mi padre les ofrece a las autoridades colombianas desmontar el negocio de narcotráfico dentro del país, pues lo dejaron pasar, dejaron pasar la única oportunidad que tuvo Colombia de darle un cierre a ese negocio. A ver, dices, tu padre te dice a los siete años, soy un bandido, porque era la palabra, ¿no? Sí, literalmente. Que utilizaba. Y comienza este tobogán de violencia. ¿Cómo lo vives? Siete años eras un niño. ¿Cómo lo vives tú? Ya conocemos la historia de Pablo Escobar, la conocemos, tú la platicas además en tu libro desde una perspectiva privilegiada, pero ¿cómo vives tú todo ese periodo hasta la muerte de tu padre? Luego vamos a platicar lo que sucedió después. Pues mira, fue difícil abandonar toda una vida que llamábamos normal para nosotros. Normal significaba ir al colegio, despertarme y encontrar a mi papá y a mi mamá en la cama, en nuestra misma casa. Tu mamá jovencísima también. Sí, mi joven. Ella, bueno, pues la vida nuestra cambió con la muerte del ministro literalmente. Pasamos de tenerlo todo a no tener nada, a empezar a huir hacia Panamá, de la mano del general Noriega, después a Nicaragua. Así que prácticamente de un día para otro la vida cambió literalmente. Yo pasé de ser un niño, no sé si común y corriente por estas posibilidades económicas que teníamos, pero dentro de lo que era la escuela era bastante normal y de repente empezamos a huir como bandidos. Pero tú, perdón, tú estabas viendo al mismo tiempo todo lo que ocurría, ¿no? Cuando tienes siete años no tienes la capacidad de cuestionar tantas cosas. Sí, ves la realidad, puedes ver alguna noticia, entiendes que el ministro murió, pero no puedes de ninguna manera vincular a tu padre con eso. Por eso estás pensando en tus juguetes, en lo que dejaste, en lo que extrañas y no en cómo hace tu papá para llevar la comida a la casa. Pero también dejas de estudiar, tenías una maestra particular, ¿no? Que finalmente acaban matando, pero estudias prácticamente así, ¿no? Claro, eso fue con el paso del tiempo. Cuando abandonamos Colombia por el tema del ministro en Panamá, llegamos y estuvimos un tiempo sin estudiar. Después sí retomamos todas esas actividades con los permisos adecuados del Ministerio de Educación, porque yo no podía por seguridad asistir a clases normalmente. Hay un periodo de extrema violencia, de terrible violencia en Colombia, generada en torno a tu padre, o muchos otros actores, pero en torno a tu padre, que de alguna forma tiene un paréntesis. Es cuando tu padre decide entregarse, se construye aquella cárcel llamada la Catedral, se recluye ahí en la Catedral. ¿Tú fuiste a visitarlo en la Catedral? Sí, de hecho, más que estuve visitándolo, muchas veces me quedaba temporadas ahí. ¿Cómo era la Catedral? Pues la Catedral empezó siendo una cárcel muy elemental. ¿Cómo te sentías tú, mejor dicho, en la Catedral? Sí, en realidad la Catedral, primero que nada, era una finca que era nuestra propiedad. Eso fue toda una pantalla que se armó para hacer creer que era del Estado y mi padre termina financiando la totalidad de la construcción de su propia prisión. Al principio la terminan con detalles muy elementales y se las muestran a la prensa, pero después ya con la llegada de mi padre empiezan las mejoras dentro de la cárcel y ya aparecen los lujos y todo esto que antes los medios no pudieron ver. Pero también se percibe un poco, por lo que cuentas en la historia, que paradójicamente cuando tu papá está ya en la cárcel es cuando pueden volver a ser una familia otra vez, normal, si lo pudiéramos llamar así. Puedes ir a ver a tu papá, pueden ir a hacer el asado, las carnes y convivir en una comida dominical juntos. ¿Fue la única época de tranquilidad que tuvieron después de la muerte de Galán? Yo diría que sí, literalmente fue el único año de paz que pudimos sentir, no solamente nosotros en la familia, sino el país también. Y también fue una manera de protegerse contra los rivales de tu padre, ¿no? Estar en la cárcel, dices tú. Pues para mi padre lo fue también y para mí, cuando la policía quería secuestrarme en Medellín, pues mi padre me hacía subir a la cárcel a que me quedara a refugiarme y sabía que ahí no podían llegar por mí. A ver, se fuga, tu padre se va de la catedral y comienza un año de persecución terrible. Es realmente una casa de Pablo Escobar donde intervienen los servicios secretos, interviene la policía, interviene Estados Unidos, interviene el cártel de Cali. Y se unen todos bajo el mismo nombre de los pepes. Contra los pepes con ese objetivo. Me imagino que ese debe haber sido un año terrible para ustedes. Sin duda, la muerte de gran cantidad de seres queridos, de amigos, de desapariciones forzadas, de torturas y de masacres. Yo estimo que no menos de 3 mil personas murieron por parte de estos grupos que eran patrocinados por el Estado para perseguir exclusivamente a mi padre. Sin contar las víctimas que mi padre le pudo sumar al conflicto. Solamente para encontrar a un solo hombre deben de haber matado a unos 3 mil. Oye, ¿y cómo te enteras de la muerte de tu padre? Ahí tienen hasta una llamada telefónica previa, ¿no? Sí, yo estaba hablando con él muchas veces antes de que lo encuentren. Lo quise proteger. Yo tiré el teléfono varias veces para que no lo ubicaran. ¿Tú ya tenías ese momento que yo ya tenías? Tenía 16 años. 16 años. Entonces, sabía que mi padre estaba rompiendo con su regla de oro de utilizar el teléfono. De nunca utilizar el teléfono. Me parecía muy extraño que él, pudiendo enviar a cualquier persona a que hiciera esos llamados solamente para verificar el estado de la familia, pues los hubiera hecho de manera personal desde un teléfono en el cual se encontraba en su propia guarida. Es decir, que era para mí evidente que mi padre estaba queriendo ser detectado. ¿Despedirse también de ustedes? Exacto. ¿Despedirse de ustedes? Se estaba despidiendo, sin duda. La excusa era una entrevista que estábamos haciendo para una revista nacional, pero claramente yo entendía que mi papá estaba queriendo exponerse para que lo encontraran y nos liberaran a nosotros. Ya nosotros no estábamos en condición de protegidos del estado, estábamos en condición de rehenes. Porque incluso en esta llamada se corta, te vuelve a hablar y después tú has dicho muchas veces que tienes la seguridad de que a tu papá no lo mataron, sino que también se acabó pegando un tiro. Es cierto eso, además porque no es una conjetura mía, no es un invento, esto es una información que me la dan los mismos médicos forenses que realizaron la autopsia. Nada más que fueron amenazados por la policía para que cambiaran el resultado final del informe. Yo no le doy gran importancia al tema del suicidio. Sí ocurrió, entiendo que para las autoridades era como otra derrota más que Pablo Escobar les aplicaba a ellos. Pero para mí está muerto, creo que el objetivo que ellos tenían se cumplió, no importa quién haya disparado. Claramente lo hizo mi padre y creo que estaba en evidencia la intención de ser detectado, pues cuando llama tantas veces violando una regla que nunca violó en años de persecución. Mi padre nunca lo encontraba porque jamás utilizaba el teléfono. El día que lo utilizó, ese día lo encontraron y él siempre lo supo. Así que hizo con plena conciencia de sus facultades mentales. Mi padre llamó para que lo detectaran y así nos pudieran liberar a nosotros entregando su vida. Yo creo que ese fue uno de los más grandes actos de amor de él por su familia. Oye, los liberan a ustedes, pero es un eufemismo eso de que los liberan, porque comienza un calvario para ustedes. ¿Qué sucede a partir de la muerte de tu padre, de Pablo Escobar? Pues ahí comienza una muy fuerte presión de parte de tanto de las autoridades como de todo este grupo, los Pepes, para quitarnos la totalidad de los bienes que habíamos heredado con el fin de recuperar todo lo que ellos habían invertido en perseguir a mi padre. Lo que conocemos como el botín de guerra, ¿no? Sí, claro. Que vinieron a cobrar a punta de pistola y que se lo llevaron íntegro. En ese momento, pues yo no te voy a decir que me sentía agradecido por el robo que nos estaban haciendo, más allá de que el dinero era mal habido. ¿Cuánto dinero era? Hoy lo veo como un favor que nos hicieron. ¿Cuánto dinero sería? Mira, yo estimo que debe ser cercano a los 200 millones de dólares. No esas cifras estrafalarias que inventa la revista Forbes como para vender más ejemplares de su revista, no. Mucho más ha acercado la realidad. Mi padre, así como ganaba mucho dinero, gastaba mucho. Y nunca llegó a tener las cifras que se hablan tan exageradas. Para mi parte de esta historia, lo que más me impresiona, bueno, si bien tu mamá, la relación de tus papás, por lo que narras en el libro, sí era el tema de tu mamá, lo atendía, lo trataba como si fuera su amor, su esposo, pero él en un mundo muy machista, finalmente, bueno, vivimos en una sociedad muy machista, en ese entonces todavía más, no la dejaba involucrarse mucho. Y finalmente la que tiene que negociar una vez muerto tu padre con todos sus enemigos es tu propia madre. Sin duda, de repente, mi madre era profesional, pero de repente, pues sí, un ama de casa termina enfrentándose a todos los carteles de la droga de Colombia y a las autoridades, porque no solamente eran los carteles, era una mezcla de todas estas personas que ya tú no sabías quién era más malo, si los del Estado o los mafiosos, así que le tocó enfrentar una realidad que muchos pensaron que la iba a superar, pero por suerte contó con un ingrediente adicional y es que los jefes del cartel de Cali y muchos otros jefes mafiosos durante años la siguieron y sabían la clase de persona que era, sabían que nunca le había pedido a mi padre que continuara con la violencia, sino que los pedidos continuos de mi mamá era que terminara con la violencia. Pero también tenían esta duda, ¿no? Tenían esta duda todos los del cartel de Cali, que tú quisieras tomar el lugar de tu papá y empezaras a manejar el cartel de Medellín, ¿no? Claro, ellos estaban seguros de que yo iba a continuar con la historia de mi padre, con ser Pablo Escobar 2.0, como lo llamo yo, porque yo pues tuve el infortunio de amenazar al país cuando mi padre muere. Yo no lo amenacé públicamente, una periodista me llama, me informa de la muerte de mi padre, nunca me anuncia que me está grabando la llamada y yo reacciono con violencia, digo, pues yo lo voy a matar a todos. Y ella publica sin autorización esas declaraciones y quedaron como si yo hubiese tomado un teléfono y llamar al país a decir, yo voy a matarlos a todos y voy a cumplir con esta venganza, ¿no? Oye, ¿y cómo te conectan a ti, cómo te buscan, cómo te extorsionan? Porque esa es la palabra, los otros jefes, lo de los pepes y me imagino que también la gente que quedó del cartel de Medellín. Porque estábamos siendo cuidados por ellos mismos, o sea, yo en el libro mío revelo que el cartel de Cali tenía oficina en el mismo piso que el despacho del fiscal general de la nación. Es decir, era casi que una entidad paralela al Estado. Se manejaban como si fuera una institución necesaria para la supervivencia del Estado mismo. Sí, porque se hace un acuerdo del cartel de Cali con el Estado colombiano para realizar esa persecución. Pero una vez terminada la persecución, ¿sigue la sociedad entre ellos? De hecho, siguió y lo que le trajo a Colombia fue mucha mayor violencia, porque ahí despega finalmente el fenómeno del paramilitarismo y empiezas a escuchar unas cifras de muertes impresionantes entre unos y otros. Los jefes paramilitares, cada uno, son unos 20 o 30 jefes paramilitares y cada uno en su haber debe tener 8 o 10 mil muertes. Y eso es el resultado de esas alianzas macabras entre el Estado y los delincuentes, donde lo único que tiene que, digamos, a lo que se le da continuidad es a la impunidad. Porque claramente, tanto los bandidos como los funcionarios del Estado cometieron tantos crímenes juntos que era imposible que se acusaran mutuamente. Entonces, lo que quedó fue un gran manto de impunidad que reina hasta hoy, ¿no? Pero a ver, nárranos un poco esta reunión, ya con tu madre que te lleva a ti, que tú ya sabías que igual y te mataban en esa reunión, donde finalmente les dices, yo no quiero entrar al tema del negocio, tu madre le dice, lo único que quiero es que no me maten al hijo y se van. ¿Cómo fue esta reunión? Bueno, pues el cartel de Cali siempre quería hablar personalmente conmigo. Y a mi madre le anunciaron que si me veían, me mataban. Es decir, que yo fui a esa reunión a sabiendas de que me mataría, claramente. Hice mi testamento. ¿Pero qué sientes, a ver, ya sabiendo que te van a matar y aparte de una manera seguramente monstruosa por los odios que había atrás? Sí, seguramente no iba a ser de un tiro de gracia, iba a ser muy despacio la muerte. Pero llega un punto en la vida en la que tú estás harto de ser perseguido por crímenes que no has cometido, no has tenido el tiempo ni de crecer ni de cometer tu primer delito como para que desde los siete años te persigan por muchos delitos. Y llegas a un punto en el hartazgo, ¿no? Dices, ok, si me van a matar, pues que sea de una buena vez y terminamos con este asunto. Seguramente será punta de tormentos que me van a matar, pero pues bienvenido sean. Ya no quiero correr más de historias de las que yo ni siquiera he podido ser protagonista. Y tampoco he querido y tampoco he sabido. Y hice mi testamento y me fui para la reunión y llegué 24 horas antes de que me convocaran. ¿Y qué dejaste en ese testamento? Porque ya parece que todas las propiedades estaban... Estaba en proceso de quitarnos todo, quedaban muy pocas cosas. Después todas esas cosas que estaban en el testamento también nos las quitaron. Pero digamos en el momento de que yo decido ir a esa reunión, todavía habían algunas cosas como para dejar. Oye, ¿cómo es la reunión? Bueno, es una reunión donde yo tristemente... ¿Quiénes participan? Participan directamente Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño, alias Chepe, y Pacho Herrera que fue, digamos, el personaje por el cual se comenzó la guerra contra el cártel de Cali versus el cártel de Medellín. Digamos que faltaba uno solo que era Gilberto Rodríguez, pero con esos tres estaba el cártel de Cali completo. Lo extraño de esta reunión es que yo en vez de ir a... ¿Es en Bogotá la reunión o en Cali? Es en Cali, en Cali, en un edificio al lado de Caracol Televisión, uno de los medios de comunicación más grandes de Colombia. O sea, ahí, de vecinos prácticamente. Y ellos, al principio, yo lo que me recibo es una llamada donde nos indican que va a estar la familia de mi padre ahí. Se suponía que el único contacto del cártel de Cali con el de Medellín era a través de mi madre. No había más. Y ahí me sorprendo yo porque, pues, empiezo a descubrir una traición. Y es evidente que la familia de mi padre había vendido a mi papá a los carteles con anterioridad a su muerte. Eso quizás fue lo más duro, ¿no? Porque yo empiezo a ese libro contando esta historia. A ver, a nosotros nos traicionó todo mundo, pero sobre todo la propia familia de mi padre, mi abuela. Mi abuela vendió a mi padre y mi tío, su hermano mayor. Todos ellos, si hoy visten y si hoy se toman un café, es de cuenta de mi padre. Nunca trabajaron, nada de lo que tienen lo lograron por su propia cuenta. Pero a ver, ¿qué sientes de que tu abuela paterna te traicione de esa manera? Pues, terrible, porque imagínate, tú veras, eran dos sofás. Ahí estaba el cartel de Cali, aquí estaba el de Medellín o lo que quedaba de él. Y ver a tu abuela paterna decir, todavía no lo maten, esperen a ver cómo nos vamos a repartir los bienes que él va a dejar. Estaba más pendiente del dinero que yo estaba por dejar que por mi propia vida, la de su nieto. ¿Es en serio así de fría la abuela? Así de fría. Y antes había sido encantadora, ¿no? Pues toda la vida me abrazaba, me contaba cuentos, me decía que me quería mucho delante de mi padre, pero evidentemente no pudo sostener eso en el tiempo. Cuando la figura de mi padre desapareció, ese amor se esfumó con ella. Oye, ¿y cómo se desarrolla la reunión? Platícanos de la reunión. Pues la reunión tiene que ver, se desvía por completo el eje del tema central que era Sebastián o Juan Pablo, ¿lo van a matar o no lo van a matar? ¿Ese era el tema de la reunión? Pues el tema de la reunión era ese. Yo me preguntaba, bueno, ¿a qué horas me van a matar y cómo? Yo fui a eso, que me maten. No fui a dialogar mucho, no había mucho que decir. Y finalmente se empieza a desvirtuar el tema central y empiezan ellos a decir, ¿no? Que las propiedades que Pablo nos dijo que nos iba a dejar estos edificios y en realidad se los hizo a nombre de los hijos. Y empezamos a hablar de unos temas que no tienen nada que ver con mi vida. Miguel Rodríguez interviene y hace callar a mi abuela y le dice, señora, lo que Pablo decidió en vida que era para sus hijos va a ser para sus hijos de la misma manera que lo que yo, Miguel Rodríguez, he decidido en vida que será para mis hijos, será para ellos. No va a ser ni para la abuela, ni para la mamá, ni para nadie. Paradójicamente Rodríguez Orejuela es el que termina defendiéndonos. Terminó defendiéndonos y yo hoy tengo mayor gratitud por los jefes del cartel de Cali, archienemigos nuestros, que por mi propia familia, porque nos trataron con más decencia, con más dignidad y con más respeto que nuestra propia familia, claramente. Y terminando la reunión, ¿qué decir? Pues termina la reunión, empiezan ellos a querer cobrar dinero a nosotros, mi propia familia, o sea, utilizando el poder y los vínculos que tenían con el cartel de Cali para hacer parecer que habían aparecido deudas nuevas de narcotráfico, para sacarnos millones y millones de donde no los teníamos. Y finalmente la reunión termina en eso, no se decide acerca de mi vida. La reunión termina, los jefes del cartel se van para otra sala del apartamento y nos dejan a la familia solos en el comedor. Yo me quedo pues casi que discutiendo con uno de mis primos que estaba inventando que mi padre le debía plata a su papá, o sea, a Roberto, como si Roberto hubiese sostenido a mi padre. Y es todo lo contrario. Roberto estaba caído en la pobreza absoluta. Pero resultó una fichita, la larga, la fecha una vez que puso a un chavo que dice a usurpar tu identidad, a Roberto, a dar entrevistas y a tratar de sacar dinero apenas hace unos pocos años. Sí, no hace mucho, es que no ha continuado, no ha terminado su odio hacia nosotros y todas sus acciones están encaminadas a destruirnos de alguna manera. Las amenazas de él pues hacia nosotros continúan, se inventa este tipo de personajes para reemplazarme y hacer parecer que hay otros hijos cuando él sabe que no los hay. No, en definitiva es un informante de la DEA desde el año 89. Yo descubro eso porque él mismo me da el código que lo identificaba con la DEA después de que sale de una operación cuando le hacen un atentado con carta bomba. El código que yo utilizo pues en la embajada de Estados Unidos para ingresar sin que me registren y sin que tenga ningún trámite común como es el ingreso a una embajada, sobre todo Estados Unidos. Y sobre todo en Colombia. Y en Colombia. En esos años entrar a la embajada era muy difícil. Yo en dos minutos estaba adentro hablando con Joe Toff, el jefe de la DEA para Latinoamérica, gracias a un código que me propició mi propio tío, ¿no? Muy extraño que yo sepa en el cartel de Medellín nadie andaba en la billetera con códigos que le permitían hablar con los jefes de la DEA. No, por supuesto. A ver, ¿cómo termina la reunión? Regresemos a la reunión. Termina porque yo le pido a mi madre, le digo, acércate a Miguel, a Chepe y a Pacho, que son los que estaban ahí, a ver qué van a hacer conmigo. O sea, si me van a matar, pues de una vez que no perdamos tiempo o si no, pues que hablemos, porque hablamos de todo menos de lo más importante que era de mi vida, ¿no? ¿Qué iba a pasar conmigo? O sea, eso quedó diluido. Lo más trascendental de esa reunión no apareció en ninguna parte. Entonces, mi madre se acerca de vuelta a ellos y les dice, señores, vinimos a una reunión, a otro tema y nos encontramos con esta familia aquí. Pero así de tranquila, ¿cómo haces tú como mamá para suplicar que no te maten a tu hijo? Es que no te quedaba opción. Ahí no tenías elección, no tenías alternativa. ¿Era eso o te morías tú también? Hay un narcotraficante mexicano muy importante de la época, Amado Carrillo, que se dice que era socio de tu padre. ¿Sabe que era socio de tu padre? ¿En algún momento tuviste algún conocimiento de él que existiera? Hay un vínculo, pero muy lejano, que es a través de Leonidas Vargas, un narco conocido de Colombia, que murió no hace mucho, asesinado en España en un hospital. Y había un vínculo entre ellos. Mi padre era socio de Leonidas Vargas, pero no socio directo de Amado Carrillo. Leonidas, entiendo yo, trabajaba con Amado Carrillo. Eso no quiere decir que no estén vinculados, pero sí estoy siendo muy claro en cómo era la relación. Porque paradójicamente, Amado Carrillo acaban descubriendo muchísimo dinero del narco mexicano en Argentina, donde ustedes llegan años después. Ah, pero eso sí ya, el dinero del narco hay en todos los países del mundo. El que diga que no tiene dinero del narco el país, no sabe en qué planeta se encuentra. Pero lo que sí es un dato, que después de la muerte de tu padre, después de la deportación de los líderes del cártel de Cali, los narcos mexicanos se fortalecen en ese momento porque se debilitan los liderazgos en Colombia. Claro, no queda nadie. Y de ser transportistas, se convierten en jefes, también aquí en México. Ahí se invirtió todo la… cómo funcionaba. Antes, Colombia era el empleador de los cárteles mexicanos, ahora es a la inversa. A ver, decía Viviana, para comenzar la segunda etapa de todo esto, termina esa reunión, te perdonan la vida. Me invitan incluso a que me quede a vivir en Cali. Me parecía ya una locura. Y vas a hacer un REN, digamos. Uno no sabía en qué condición se quedaba, pero… ¿Qué sucede después? Pero también te estaba persiguiendo a la policía en ese momento, no solo es que te indultaran los del Cali, sino también era la policía. Ellos eran los grandes jefes del resto de nuestros enemigos. O sea, lo que ellos dijeran tenía que cumplirse. Incluso a la policía misma tenía que… estaba, digamos, subordinada a lo que ellos dijeran. A ver, ¿qué es lo que comienza después? Es todo un odisea. Lo que comienza es que está por terminar la reunión y yo les digo, señores, yo me quiero ir del país, yo no quiero quedarme en Colombia para estorbarles en ningún sentido, ni para que yo signifique una molestia, una amenaza, o absolutamente nada, me quiero ir a educar, quiero escapar con mi familia, quiero vivir tranquilo, no quiero ningún tipo de lujo ni de privilegio, simplemente me quiero ir. Pero paradójicamente ningún país quería recibir a la familia de Pablo Escobar. Porque ellos mismos, yo les dije, ustedes mismos, fueron los que más ayudaron con el gobierno nacional y Estados Unidos a que el mundo entero nos bloquee la salida del país. Yo me acercaba a comprar pasajes a las aerolíneas y me decían, a usted no le vendemos. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la orden judicial? No, no hay ninguna. ¿Y cuál es la orden? No, no, a usted no le podemos vender. Bueno, y una historia que a mí me gusta mucho, en toda esta coyuntura, siendo uno de los hombres más perseguidos, todavía con tu papá vivo, conoces una novia, te enamoras perdidamente de ella y se va contigo. Es como si ahorita la hija de cualquiera de nosotros me dicen, ¿sabes qué? Me voy con el hijo del Chapo Guzmán ahorita que lo están persiguiendo. Sí, es una locura. Yo le digo que ella es una especie de como de kamikaze, porque no le encuentro otra explicación. A ese abandonó todo por mí, su familia, sus afectos, su universidad, su identidad también, se cambió su identidad. Bueno, es un amor que perdura y sobrevive y pues pasó las peores pruebas que te puede ayudar. Tu madre va a hablar con su mamá, ¿sabes qué? Sí, se viene con nosotros esta niña Andrea, vas la novia de mi hijo. ¿Qué te dijeron tus suegros? ¿Qué te dicen hoy? No, pues hoy están contentos de saber la persona que soy, pero en ese momento, por supuesto, que tenían todas las dudas de en qué me iba a convertir yo. Tampoco yo sabía en quién me iba a convertir. Estaba muy en el filo del peligro de terminar repitiendo la historia de mi padre por los mismos problemas de seguridad que teníamos. Es muy fácil sacar una banderita blanca de la paz cuando nadie te está disparando, pero cuando todos te disparan y todos te quieren muerto, ahí es donde cuesta más sacar la mano. ¿Disparaste? No, no fue necesario. Superar los deseos de venganza es uno de los sentimientos más difíciles, más complejos que puedes tener. Yo creo que eso ocurre también gracias al perdón. No solamente el perdón, yo lo entendí como una herramienta muy sanadora que termina evitando que perpetúes en el tiempo el dolor que te ha causado el victimario. En el caso de estos diálogos que ocurrieron con el cártel de Cali, con muchos enemigos de la peor clase, creo que fueron muy sanadores porque terminaron liberándonos de esos odios hacia ellos y entendiendo que estos eran conflictos que no tenían que ver con cuestiones personales, tenían que ver con cuestiones entre mi padre y ellos y había que empezar a desvincularnos de alguna manera de esos sentimientos. Por supuesto, esa violencia también nos alcanzó a nosotros. La bomba que puso el cártel de Cali explotó en mi casa y yo estaba ahí. En el edificio Mónaco. En el edificio Mónaco en el año 88. Entonces, ¿qué fue la primer bomba de la historia de Colombia? A los medios de comunicación en Colombia les gusta decir que no, que mi padre puso muchas bombas y después nos pusieron esa bomba a nosotros y eso no es cierto. Oye, a ver, decides después de la reunión irte de Colombia. ¿Cómo logras irte y cuál es el trayecto? Cuentas en el libro, hay hasta una etapa de Mozambique de locos, ¿no? Sí, bueno, encontramos que la única manera de poder recuperar el derecho a la vida y a la educación era cambiándonos la identidad porque ya las instancias diplomáticas estaban agotadas. El mundo seguía cerrándonos las puertas. El Vaticano, Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, todas las delegaciones diplomáticas que estaban en Bogotá, ninguna nos dio asilo, ni refugio, ni ninguna figura que les llame la atención o nombre. Estábamos llenos de material que ilustraba todos los derechos a los que teníamos, valga la redundancia, derecho, pero ninguno funcionaba. Entonces no nos quedó otra que cambiarnos la identidad. Le pedimos a la fiscalía que nos ayude. A principios se negaron y nos tocó, pues, no amenazarlos, pero sí prácticamente decirles, si no nos ayudan vamos a revelar todo lo que sabemos, pues, porque no nos están dejando alternativa. A ver, en este entonces, ¿ya se habían cambiado la identidad o fue un poco antes cuando intentan abordar un avión para salir del país porque sabes que los pepes ya te quieren matar? Eso es en Alemania. Eso estaba vivo mi padre. Todavía yo no me había cambiado. Y ahí todavía se querían ir ustedes, ya los quería mandar fuera del país y no pudieron. Ellos tenían, mi padre tenía la idea de que nos quería sacar, obviamente, para protegernos de todo mal y en Colombia tenía mucho miedo a que nosotros verdaderamente lográramos salir del país porque eso implicaría una destrucción total para el país. Mi padre sabía que lo único que le impedía destruir el país era que nosotros estábamos adentro. Sí, era la única ancla que tenía para todo eso. Exactamente. Por eso siempre las autoridades lo sabían y nos querían obligar a regresar de manera permanente. A ver, entonces, ¿cómo salen de Colombia? Cambiamos la identidad y eso nos permite empezar a planear un viaje. En el medio del cambio de la identidad aparece Mozambique, representantes del gobierno de Mozambique ofreciéndonos refugio en ese país. De todos los países, Mozambique, el más horrible de todos. El más difícil, el que estaba viviendo la peor historia en ese momento y nosotros ni sabíamos ni dónde era, ni no había información. En esa época no existía internet, no es que te metías a Google a preguntar. Pero te aceptan Mozambique no por buenas personas, te aceptan Mozambique porque quieren que den una aportación fuerte del dinero del país. La ayuda humanitaria que ellos denominaron ayuda humanitaria a cambio de un millón de dólares. Eso era lo que pedían para recibirnos a nosotros. Nosotros aceptamos porque teníamos todavía los medios para pagar en ese momento. Y de hecho les hicimos una entrega de 300 mil dólares y viajamos a Mozambique, pero tuvimos que salir por el Ecuador, por Perú. O sea, hicimos un gran recorrido en vehículos antes de tomar un avión. Primero salimos al Ecuador y después ahí sí hicimos escala en Lima, en Buenos Aires, en Ciudad del Cabo, en Johannesburgo y finalmente en Maputo, en la capital. Y ahí te encuentras precisamente con la que hoy es tu esposa y también se va con ustedes a esta travesía. Sí, ya huye desde todo este tiempo huye con nosotros permanentemente. A ver, ¿y qué te encuentras en Mozambique? Pues yo pensé que Colombia estaba complicado hasta que llegamos a Mozambique y encontramos una sociedad pues completamente devastada, una guerra civil que los consumió por 23 años ininterrumpidos, una hambre, una miseria que yo nunca había visto en mi vida. Me sorprendió ver tantos bultos de comida de ayuda humanitaria en el aeropuerto de Maputo y llegamos con dinero en el bolsillo pero no había comida para comprar en los supermercados. Es decir, tampoco te servía de mucho el dinero. Otra vez más la historia volvía a enseñarnos esas cosas de que ese dinero, pues mal habido, tampoco servía para nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Y menos en Mozambique que no había comida para comprar por más dinero que tuvieses. ¿Qué hacen? ¿Se van? Duramos cuatro días, nos fuimos a vivir 10 años allá y duramos cuatro días. Yo empiezo a averiguar a universidades para educarme y me llevaron a La Morgue, que eso era la única universidad que había, que ahí se estudiaba medicina en La Morgue y era la única carrera. No había más opciones. Entonces yo dije, no, yo ya sangre, pues vi toda la que tenía que ver menos que me voy a meter gratis a estudiar una carrera que no es de mi interés. Así que nos obligó a tomar la determinación de salir otra vez del país, de correr nuevamente los riesgos de pasar por fronteras y por el escrutinio de las autoridades y logramos sobrevivir. Pudimos salir adelante, regresamos a la Argentina porque en nuestro paso por hacia África hicimos una escala de 24 horas y ahí salió una visa pues por tres meses de turismo que se la dan a todos los turistas cuando pasan o entran al país. Automáticamente, claro. Exactamente. Entonces esa visa para nosotros de tres meses era una eternidad. Uno con los segundos de vida contados pues que le digan tienes tres meses para pensar qué vas a hacer de tu vida pues es mucho tiempo. Y logran instalarse en Argentina. Logramos instalarnos y así estamos allá hace 20 años. Pero también en este momento en Argentina empiezas a tener el abogado de tu madre otra vez sufren nuevas traiciones les tratan de robar todo su dinero. Sí, duramos cinco años. Incluso están en el reclusorio meten a ti meten a tu mamá. Sí, duramos cinco años que logramos mantener el anonimato. Yo ahí me eduqué me hice diseñador industrial me quedé de docente en la universidad donde estudié. Ya tenías la nueva identidad, ¿no? Sí. Nadie sospechaba que era así con Pablo Escobar. En absoluto, nadie. Hasta que este contador contador nuestro en Argentina se entera no sabemos de qué manera y comienza a extorsionarnos por eso. Empieza a pedirnos dinero, dinero, dinero y nosotros pues las dos o tres primeras veces le dimos algo pero ya se convirtió en un vicio para él y como ya no teníamos más dinero para darle pues decidimos denunciarlo ante las autoridades y nos dejaron presos a nosotros. ¿Cómo se llamaba ese contador? Te roban la cartera en la calle vas a la comisaría y te dejan presa por ir a hacer la denuncia. ¿Cómo se llamaba el contador? Juan Carlos Zacarías Lobos. Pero también hay un fiscal ahí que está en tu verno con él, ¿no? Hay varias personas uno que es el abogado o su representante que es Víctor Stinfale y el juez de la causa Gabriel Cavallo que ostentaba el título de ser uno de los grandes defensores de los derechos humanos en Argentina pero con esta causa demostró que era todo lo contrario. ¿Y qué es lo que sucede? Terminan incluso en la cárcel un tiempo tu madre y tú ¿y qué es lo que sucede después? Pues siete años después de procesos judiciales de toda índole la Corte Suprema de Justicia argentina Pero no fueron siete años que estuvo tu mamá en el reclusorio Dos años Pero a los dos años ella sale y a los siete años que termina el proceso nadie le dice nada simplemente la dejan ir y ya Que usted perdone Ni perdone siquiera Váyase O sea, no moleste más Pero desde entonces no han vuelto a tener problemas Y espero que no porque pues ya nos han esculcado muchas veces y lo que quedó demostrado en esta causa es que el origen de nuestro dinero con el que llegamos a la Argentina demostramos peso a peso centavo a centavo cómo habíamos llegado de dónde había salido y que no tenía ningún vínculo con las actividades ilícitas de mi padre justamente pues porque no tenía manera ya nos habían despojado de todo el dinero antes de salir del país Porque una de las leyendas en Argentina digo leyendas porque es eso es que ustedes le dieron la residencia porque llegaron con una gran cantidad de dinero que le dieron en la leyenda figuran hasta los nombres a personajes del gobierno argentino Eso es absolutamente si nosotros si hubiésemos tenido ese dinero nos comprábamos un país para nosotros no le íbamos a dar plata a un gobierno por ahí hay muchos países en venta y no teníamos el dinero para pagarlo y además sabíamos que si entrábamos en esa lógica de la corrupción en nuestra estadía en cualquier país iba a estar siempre muy débil de hecho nosotros tardamos como cinco años en obtener el primer papel de residencia en Argentina es decir si hubiésemos llegado con dinero para el gobierno pues a los 15 días teníamos pasaporte y nacionalidad mínimo hubiésemos exigido eso a cambio del dinero pero cómo íbamos a haber dado dinero si tardamos cinco años en el primer permiso Y de los edificios estos que habían quedado a nombre de ustedes que ya los del cártel del Cali les habían dicho que se los quedaran todavía los tienen en Colombia Están en las manos de las autoridades todos ellos se quedaron con eso y lo más triste no es que se hayan quedado con el dinero y esas propiedades lo triste es que se lo repartieron entre los políticos no repararon a ni una sola de las víctimas de mi padre y hay miles ¿Quién de los políticos se quedó con eso? Hay muchos políticos en la cárcel y pues no me corresponde a mí señalarlos pero claramente todos tienen una responsabilidad ahí todos fueron los que crearon las leyes de extinción de dominio hay una entidad que se llama la Fiscalía General de la Nación que tiene responsabilidad sobre esos bienes y hay un ente que se llamaba pues era como que acumulaba todos los bienes del narcotráfico y hoy los directores de esas entidades están en la cárcel porque vendieron dilapidaron esa fortuna y no repararon a ninguna víctima y se la repartieron entre los políticos ninguna de esas propiedades le dieron un buen uso y había millones de dólares representados en esas propiedades para reparar a muchas víctimas y para repararlas bien como merecían oye para un poco para concluir hay algo que tú decías antes cuando comenzamos esta entrevista que más allá de la violencia que generó el cártel de Medellín que generó el cártel de Cali tu padre hay este capítulo de cuando el Estado decide aliarse con quien sea como sea crear a los tristemente célebres paras allá en Colombia que es lo que detona como nunca antes la violencia miles y miles de muertos con heridas que todavía no terminan de cicatrizar a pesar de que los dirigentes de los paras también están detenidos y un crecimiento exponencial de esa violencia o sea si ya Colombia se creía que estaba siendo un país hiper violento en ese momento cuando estaba vivo mi padre después sí que lo fue por esa triste alianza entre los narcos las mafias y el Estado colombiano yo me quedo de esas experiencias con una frase de uno de los hijos de Galán que decía que cuando el Estado se aliaba con los mafiosos y con los delincuentes para perseguir a otros delincuentes pues lo más triste era que ya no sabías de dónde venía el peligro después y ahí se deslegitima el accionar del Estado pierde autoridad moral cuando quiere imponer su propia autoridad porque ya los bandidos ven al Estado como un bandido más entonces no nunca lo van a reconocer mi padre veía al Estado colombiano como otro bandido más con el cual él se estaba enfrentando y en parte tenía razón cuando él dio la orden de matar a los policías en Medellín y murieron 500 en un mes pues los que más policías mataron fueron los propios policías no su gente porque era más fácil para ellos vender a sus compañeros entonces fíjate cómo se han vaciado los valores humanos en Colombia por esa guerra por esa corrupción por esa sabidez de dinero y termina deslegitimándose el accionar del Estado pues porque claro pues un Estado que pone bombas un Estado que secuestra un Estado que tortura que asesina que despedaza personas y que las desaparece pues no parece un Estado parece un bandido utilizado utilizando las instituciones de un Estado para hacer su delincuencia para hacer su diciembre A ver una reflexión final 25 años después No ha cambiado nada en absoluto en tema de las drogas en el mundo por más que nos han anunciado que mataron a mi papá o que se suicidó que detuvieron a todos los del cartel de Cali a todos los del cartel del Norte del Valle a todos los de los carteles de México ¿Cuándo ha faltado droga en las calles? Nunca ¿Cuándo ha subido su precio porque supuestamente vamos bien en la lucha contra las drogas? Nunca Al contrario todos los días aparecen sustancias nuevas todos los días hay más corrupción más venta de armas la guerra se sigue exacerbando en contra de los latinoamericanos y en favor de los poderosos que la consumen que la pagan bien y que proveen de los químicos y de las armas para que esas sustancias puedan existir entonces mientras no se cambie la mirada frente a este mismo problema el mundo se tiene que preparar porque van a seguir naciendo muchos Pablos Escobar Juan Pablo ¿Por qué este miedo a la extradición que finalmente fue lo que desató esta gran guerra entre tu padre y el Estado de Colombia ¿Por qué lo estamos viendo? A lo que más miedo le tienen los criminales es hacer extraditados Pues mira que paradoja en el momento en que mi padre es fundador del grupo Los Extraditables en Colombia donde acuña la frase preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos hoy yo te diría que ese temor ha desaparecido por completo porque los Estados Unidos lo que están haciendo es reclutando narcotraficantes para quedarse con todas sus fortunas y dejarlos salir muy rápidamente de las cárceles mucho más rápido de lo que salen en Latinoamérica por los mismos delitos es decir que se está delegitimando la figura de la extradición y en Colombia hoy prácticamente todos quieren ser extraditados antes que preferían morir antes que ser extraditados pero hoy todos prefieren pagar el pasaje para llegar de primeros a Estados Unidos y hacer una negociación rápida con las autoridades allá donde a cambio de dinero y muy pocos días de cárcel pues salen tranquilos y viven normalmente y les dejan que se queden con parte de sus fortunas Pero vemos por ejemplo personajes como el Chapo Guzmán que ha hecho todo para no ser extraditado Pues hay personas que le tendrán más miedo a eso que no pero la gran mayoría de narcotraficantes de hoy de Colombia están siendo extraditados y gustosos piden a las autoridades de que por favor los extraditen y que si ellos tienen que poner el combustible para que los lleven allá pues lo pagan ellos porque saben que les está yendo mucho mejor en las negociaciones con los estadounidenses que con las autoridades latinoamericanas es decir que esto es un triste mensaje para los jóvenes porque también se les está diciendo pues parece ser que ser narcotraficante si paga porque te extraditan entregas a uno o dos amigos te entregas parte de tu dinero y te quedas viviendo con visa por el resto de tu vida y tranquilo en Estados Unidos feliz Y otra cosa que bueno si esta declaración si te sorprende pero otra cosa que piensas ahora que ya bueno Pablo Escobar hay una manía de Pablo Escobar hay series hay libros hay cosas la ex amante de tu padre saca un libro el ex sicario también Pues es sorprendente creo que mi padre lo convirtieron los medios de comunicación en un producto muy rentable y yo hablo de mi padre pues porque es él pero no me he querido subir a esa idea siempre he querido ser muy responsable con la manera con el mensaje que se queda en la gente que lee mis proyectos o que lee mi libro o que ve mi documental o que se entera de las actividades que yo hago relacionadas a mi padre yo soy muy respetuoso de la historia que vivimos y de los mensajes que nos quedaron porque de ninguna manera yo quisiera que otros entiendan que yo hago apología al contrario yo lo que hago es invitar a los jóvenes a que se hagan conscientes de las historias de vida nuestras y familiares para que nos repitan en su propia historia la que ya vivimos nosotros así que es un fenómeno que se ha convertido pues y que ha traído mucho éxito todas estas series de televisión donde además dejan un mensaje muy triste a los jóvenes les hacen creer que ser narco es lo mejor que les puede pasar porque claro agarran los cinco minutos de disfrute de mi padre hacen doscientos capítulos con eso entonces les hacen creer a los jóvenes que mi papá se la pasó de rumba y de fiesta toda su vida cuando en realidad no fue así y se les olvida que él murió a los cuarenta y cuatro años y que disfrutó no menos no más del diez por ciento de su vida es decir le quedó toda una vida por vivir y por disfrutar y se la tiró en minutos y eso es lo que le dejan de mensaje estas series que además irresponsablemente dicen que están contando la verdad cuando saben que nos están contando la verdad cuando son versiones amañadas a intereses personales políticos y de otra índole pero que no corresponde con la verdad real de lo que vivimos Juan Pablo pero antes de concluir yo quisiera hacer una sesión de preguntas y respuestas rapidísima para no lo quieras a ver Juan Pablo ¿qué haces el día de hoy para estar relajado para poder disfrutar la vida? pues mira yo creo que haber decidido enfrentar mi historia terminó por darme tranquilidad claramente y me dedico pues a mi trabajo que es en este momento es hablar de mi libro pero también hacer conferencias para dejar a los jóvenes un mensaje muy claro de las razones por las cuales yo no me convertí en Pablo Escobar 2.0 ¿qué es finalmente el mensaje que has querido dar que ser hijo del narcotraficante más importante y más rico en su momento finalmente te deja una vida muy triste a la larga? claro creo que es el mensaje no solamente lo doy yo sino que lo practico no es simplemente una manera de decirlo sino que en la vida diaria lo practico yo no soy narco porque no porque le tenga miedo a la ley sino porque conozco las consecuencias negativas de ese negocio sobre una familia y les muestro a los jóvenes cómo podría eso impactar negativamente en sus vidas más allá de las promesas de poder y de dinero que supuestamente les vende ese negocio a ver ¿qué tipo de cosas te gusta leer? pues mira yo soy muy un lector de actualidad me gusta más más que dedicarme a los libros me gusta enterarme de lo que está sucediendo en el mundo también me gustan historias como las de Stefan Zweig que es hay un libro que me gusta mucho que se llama momentos estelares de la humanidad que habla justamente de esos momentos en los que determinadas personas fueron sometidos a extremos por las circunstancias por el destino por muchas otras cuestiones pero también has ganado muchos premios por el tema del diseño de la arquitectura ¿sigues trabajando en esto? tuve que abandonar la arquitectura temporalmente para poder escribir el libro y para poderlo promover o sea llevo dos años que no ejerzo pero por supuesto que a la primera oportunidad lo voy a retomar ¿cuál ha sido el día más triste de tu vida? el día que murió mi papá ¿el más feliz? el día que nació mi hijo complétame esta frase Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín es pacifista muchas gracias gracias a ustedes